El rey de los actores Y cambiaban su esplín por carcajadas Una vez, ante un médico famoso Llegóse un hombre de mirar sombrío Sufro, le dijo Un mal tan espantoso Como esta palidez del rostro mío Nada me causa encanto ni atractivo No me importan mi nombre Ni mi suerte En un eterno esplín Muriendo vivo Y es mi única pasión La de la muerte Viajad y os distraeréis Tanto he viajado Las lecturas buscad Tanto he leído Que os ame una mujer Si soy amado Un título adquirido Noble he nacido Pobre seráis quizá Tengo riquezas De lisonja ajustáis Tantas escucho ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas ¿Váis a los cementerios? Mucho Mucho De vuestra vida actual ¿Tenéis testigos? Sí Más no dejo que me impongan yugos Yo les llamo a los muertos Mis amigos Y les llamo a los vivos Mis verdugos Me deja Agrega el médico Perplejo vuestro mal Y no debe acordaros Tomad hoy por receta este consejo Solo viendo a Garrick Podréis curaros A Garrick Sí A Garrick La más remisa y austera sociedad Le busca ansiosa Todo aquel que lo ve Muere de risa Tiene una gracia artística Asombrosa Y a mí Me hará reír Así os lo juro Él sí Nada más él Más ¿Qué os inquieta? Así Dijo el enfermo No me curo Yo soy Garrick Cambiadme la receta Reír llorando Juan de Dios Pesa